1, 2, 3, 4 Diablo y yo firmamos un convenio Y le pedí que tú me quieras mucho A cambio de que cuando me muriera Iba a entregarle yo mi alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Pues al quererte me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria El diablo y yo firmamos un convenio Y le pedí que tú me quieras mucho A cambio de que cuando me muriera Iba a entregarle el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Pues al quererte me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria Esta verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria 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 Aleluya Gloria 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 Aleluya Gloria 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 ¡Gloria, aleluya! Gracias.